Música Bueno, aquí estamos con Tommy Cross Bueno, bueno Bueno, cuéntanos la historia de tu auto ¿Cómo llegaste a tenerlo? Bueno, mira Este es un Subaru Legacy del 95 El cual yo se lo adquirí a mi pareja A mi actual pareja Bueno, yo adquirí este auto Hace aproximadamente como 6 meses Empecé con la historia de este auto Y como pueden ver Algo ha cambiado Bueno, yo lo recibí con llantas originales Llantas de Forester La pintura obviamente Estaba deteriorada en el auto Lo que quise decir yo con este proyecto Este auto Es restaurar lo original de Subaru Lo propio de Subaru Que es el Subaru GT El Spec 2 Si no me equivoco O Spec C que se llama Eso quise replicar con este auto Básicamente Y también tiene La particularidad de que le cambiaste el motor También Claro Este modelo original Cuenta con un 2.2 automático Un EJ22 Por lo cual se le hizo un swap De EJ25 Manual El auto que te puedo decir Integral permanente Muy rico de andar Nada que decir Y nada Hasta el momento Está en el estado que lo ven Se vienen Se vienen hartas cosas También para el auto Harta sorpresitas por ahí Pero ahí estamos Tratando de llevar Lo más original que se pueda Harta sorpresitas por ahí Harta sorpresitas por ahí ¡Suscríbete al canal!